Mi nombre es Simón de la Cruz Lerma, vengo de una comunidad autónoma del estado de Durango, el pueblo se llama, la comunidad se llama Bancos de San Hipólito, Durango. En español, Venustiano Vázquez Navarrete, actualmente gobernador suplente de la comunidad de San Sebastián y Tuxpan de Bolaños. Mi nombre es Haka Yila, no lengua materna, y en español me llamo J. Tignat, se llama Nuzman, y actualmente soy suplente comisariado de bienes comunales de San Sebastián y Tuxpan, del municipio de Bolaños, del estado de Jalisco. En primer lugar, tenemos conflictos agrarios. Conflictos agrarios, en donde nosotros hemos podido resolver alguna parte, algunos todavía están en trámite en los tribunales agrarios en el estado de Jalisco. Por una superficie, más o menos, serían como 25.000 hectáreas todavía que están pendientes para resolver el tribunal. Entonces, ese es uno de los puntos más prioritarios para la comunidad, para poder recuperar esas tierras. Es una gran lucha que se está llevando a cabo por la comunidad, por decisión de la Asamblea. Bueno, ese es uno de los temas más que hemos tenido en la comunidad, y estamos en pie de lucha. Y otro de los puntos también que quiero mencionar, que los programas de gobierno son un atentado para las comunidades, por los programas que implementan en cuestiones de servicios ambientales, porque cosas que nosotros no conocemos, no presentan los proyectos tal cual como están. Ignoramos esa parte. En la comunidad, pues por ignorancia tal vez un comisariado acepta indebidamente no aprobándose mediante Asamblea, porque siempre hemos dicho que los proyectos de gobierno tienen que pasar a ser aprobados por la Asamblea, cosa que no fue así. El mayor enemigo que tenemos metido en nuestras comunidades, que es la CDI, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Sindicatos. Esa institución es el que se ha encargado a la vez de meter ideologías, o sea, ya como sistematizado, porque el pueblo tiene su propia filosofía, su propia forma de organizar, porque tenemos asambleas, pero esa parte poco a poco nos está dividiendo, metiendo programas que no convienen para el desarrollo de nuestra comunidad. En eso formamos un Consejo Regional Virarica, que lo formamos tanto como gobernadores tradicionales a nivel, ahora sí, de bancos, de Santa Catarina, de San Sebastián, de todo el pueblo virarica, conformamos un Consejo y nos reunimos para ver qué íbamos a hacer, ¿no?, meter demandas, amparos, o alguna acción, ¿no?, que ya lo llevamos a cabo el año pasado, ya tenemos trabajando dos años esa parte, ¿no? Y, pues, hemos detenido de que no haya empezado la mina, de que no se hagan las cosas como se estaban previstos, ¿no? Y hemos logrado de dialogar con los que viven ahí, porque, pues, claro, el gobierno empezó a informar mala información que nosotros los viraltarios queremos quitarles las tierras, con tal de que aceptaran la mina, porque ellos son dueños legales, ¿no?, por la vía legal. Pero nosotros también tenemos nuestros derechos, por territorial, ya que también pertenece, o sea, vamos a hacer nuestra peregrinación. Y hemos logrado de la mayor gente, hace un par de semanas, o tres semanas, se hizo un foro en el Real 14, donde tuvimos éxito, y los mismos que viven ahí dijeron, no a la mina, y, pues, también nosotros les aclaramos, ¿no?, de que nosotros, nuestra intención de quitarles las tierras o apropiarnos, porque ya venimos peregrinados en tantos años y no les hemos molestado, ni ellos, ni a nosotros. Entonces, lo que al gobierno le interesaba era de que nos peleáramos, porque nosotros, a partir de eso, estamos pidiéndole al gobierno de que cancele a las concesiones dentro del territorio, y, o sea, eleve la calidad de vida de los que viven ahí, y que el lugar sea reconocido a nivel, a nivel, como patrimonio de la humanidad ante la UNESCO. También le estamos pidiendo al gobierno del Estado, al gobierno federal, que se hagan estudios técnicos para que se puedan implementar, pues, esos tipos de proyectos, que proyectos productivos son adecuados para esa región, porque es una zona desértica. Y otros proyectos que ya han sido financiados por el Frente, más bien por el Consejo Regional. Y a través de esos proyectos se puedan autoemplearse los habitantes del Real de Catorce y todos los demás. Entonces, en esas cuestiones andamos apoyando para que no nada más vivan de la minería, porque la empresa minera dice que va a emplear a todos los habitantes cuando no es cierto. Entonces, pues, es una vil mentira. Para hacer un llamado a todos los pueblos indígenas, como estamos presenciando aquí el Congreso Nacional Indígena, pues, muchos, como nosotros, están luchando para que se ha respetado sus tradiciones, sus culturas, sus ceremonias que celebran en cada uno de sus pueblos, pues, no se dejen vencer por el monstruo del gobierno, por las empresas que tratan de eliminar los lugares sagrados. No se dejen vencer por ese lado. Así nosotros hemos mantenido nuestra lucha. Unidos se puede lograr a llegar a más allá de lo que pensamos. Hemos estado aquí escuchando que las comunidades indígenas siempre hemos sido reprimidas. Nosotros también hemos pasado esa etapa, pero no nos dejamos vencer. Por eso está la lucha para seguir cultivando nuestra cultura, nuestra cosmovisión por Wirikuta. Los invitamos a que sigan luchando y también pedirles el apoyo a todos ustedes.